Y bien, otro sector que vive un duro momento es el de los feriantes. Insisten al Ayuntamiento en poder instalar Navilandia en el paseo de la feria durante la Navidad. Normalmente lo hacían en las instalaciones de la IFAB. Este año, por las medidas COVID, no puede ser así, por lo que han pedido y propuesto al alcalde una alternativa al aire libre. Sin embargo, desde el Ayuntamiento anuncian ya que esta posibilidad no es viable. Gracias.